El sábado empezó ya la campaña nuevamente, ¿cómo van a ser los alineamientos de la renovación para estos días que quedan de campaña, antes de las elecciones? Seguir al lado de la gente, entendiendo que el proyecto misionerista de la renovación va a trabajar siempre por el misionero, para el misionero, y que es importante que los diputados nacionales podamos estar en el Congreso de la Nación acompañando a Herrera Huat y a Carlos Arce. El misionero se ha expresado en más de un 70% elegiendo a la fórmula de los gobernantes. Y en las PASO, nosotros dijimos que íbamos a escuchar la voz de los misioneros, como siempre hace este proyecto misionerista, y hemos escuchado claramente que quiere elegir como presidente a la fórmula Fernández-Fernández. Como tal, va a ser nuestra boleta misionerista y la fórmula Fernández-Fernández la que vamos a llevar como consideración del misionero. La invitación a Herrera de viajar a Tucumán es un espaldarazo también para la renovación, ¿no? Ayer estábamos en Santana y le llamó el candidato a presidente Alberto Fernández y le convocó para una reunión importante en Tucumán con la Unión Industrial Argentina y otros eventos de salud que tenían. Así que él viajó hacia allá. Eso significa, obviamente, que los candidatos tienen la mirada puesta en misiones. Pero no es casual, y si creo que ustedes también y que los misioneros hagamos memoria, de que cada rato hay un candidato, un precandidato que viene a Misiones. Vale decir que la importancia que tiene hoy Misiones a través de un gobierno de la renovación es importante. Y es importante que el misionero entienda cómo votarnos. La pasada por ahí no lo pudimos explicar, pero es lo que queremos, un espaldarazo para poder ayudar y responder al misionero mismo.